Mi nombre es Ana Rodríguez Benito y hablo en nombre de todo el equipo canino y humano de Dejando Huella. Cuando nos preguntan qué es Espacitaca para nosotros, pues es una confirmación de que no estamos locas. O bueno, que sí, que no somos las únicas, que creemos en los perros como una herramienta importante a la hora de trabajar con los usuarios que emocionalmente o psíquicamente o físicamente lo puedan necesitar. Gracias a estos proyectos que salen con los animales y en concreto con los perros, creemos que puede ayudar mucho en la sociedad. No solo para la identificación del usuario, sino también para una valoración del propio animal. Entonces, cuando me preguntan qué es Espacitaca para nosotros, es un equipo de grandes profesionales que aunque se encuentran en la distancia, a través de las nuevas tecnologías estamos en contacto y nos ayuda a que nuestros proyectos salgan emocionalmente y profesionalmente muy fuertes. Gracias. 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 Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah No tengo tu amor ¡Gracias!